Ni contigo ni con plata Yo nací Así sin nada Y por eso te voy a decir A ser desprendido De todo lo aprendí No me apego a nada Para no sufrir No te imaginas Yo apegado a ti Estaría muriendo Hoy que te vas a ir Tuve dinero Y también lo perdí Ya ves no me muero Ni por plata Ni por ti Yo no me apego A las cosas de este mundo Vine sin nada Y sin nada Un día me iré No voy a echarme A morir Pa' que otro viva Así soy yo Y esa es mi forma de ser El que se va No hace falta Dice el dicho Y el que llega Estorba Tú lo debes saber No voy a hacer fiesta Porque tú te marchas Pero tampoco a la pena Pero tampoco a la pena Me echaré Ay, amasita Dios te bendiga Dios te bendiga Y que te vaya bien Si fue por otro Si fue por otro Que lo disfrutes también Gracias por todo Perdón si mal me porté Te quise, te quiero Pero no te detendré Yo no me apego Yo no me apego A las cosas de este mundo Vine sin nada Y sin nada Un día me iré No voy a echarme A morir Pa' que otro viva Así soy yo Y esa es mi forma de ser El que se va No hace falta Dice el dicho Y el que llega Estorba Tú lo debes saber No voy a hacer fiesta Porque tú te marchas Pero tampoco a la pena Me echaré